No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me quitaré En nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar Espero que cuando escuches esta canción Me recuerdes Me lluvia 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 Si a través de la lluvia Me lluvia Ayuntaste a Dios Y el amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde, ya que yo estoy llorando por mí, no te preocupes Te das amor, adiós, vida mía, te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdo, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco, yo muera Lluviendo está, por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán, a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más volverán, te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más Te vas amor, te llevas mil lindos recuerdos, espero que escuches esta canción Y aunque yo sé que nunca más volverán, te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más ¡Suscríbete al canal!